Y cuando empecé a analizar 5G y a entender 5G, mi primera reacción fue me rehuso, me rehuso a pensar que estamos generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas que es el uso comercial que se está dando ahora en muchas partes del mundo me rehuso a pensar que 5G sea para que los gamers puedan tener mucho más horas y mucho más velocidad para sus competencias, etc. Aquí hace falta una hoja de ruta clara de para qué queremos 5G y más bien yo pongo sobre la mesa cuáles son los sectores con los que tenemos que estar sentados planificando esa ruta. Salud, por ejemplo. Yo sí me imagino 5G con un cirujano en otro país asistiendo a una cirugía aquí en Costa Rica donde la latencia tiene que ser mínima, o sea, donde un microsegundo es la vida de una persona. Y para eso todavía no está toda la tecnología desarrollada a nivel de software y del mismo hardware. Ahora, ¿cuál es otro sector que para mí es clave en 5G? La vigilancia. La vigilancia. ¡Gracias ya! La vigilancia. La vigilancia. La vigilancia.